Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con el Dr. Mosqueira. Este vídeo nos va a indicar sobre qué es lo que está haciendo. Es una paciente que tiene una hernia discal de la L4-L5, parte izquierda. Bueno, doctor, ¿nos puede indicar usted qué es lo que está haciendo? Bueno, la paciente está boca para abajo, localizamos el espacio con los rayos, como pueden ver en el microscopio, es todo este aparato grande. La técnica de la microvisectomía fue inventada ya hace más de 20 años. El problema es el conocimiento de las personas de esta técnica, la técnica es muy simple. Una de ellas dijo que comprime una raíz que está por fuera del disco normal, utilizando el microscopio, sobre todo, muy grande, con mucha luz, con mucha claridad y eso se puede diseñar. Resistir para la hernia dejando todo en su sitio, los ligamentos, la mayor parte del articular y el hueso que rodea a esa hernia, o sea que dejamos las estructuras normales en su sitio. ¿Qué pasa? El paciente tiene una recuperación más rápida, su cuerpo mismo es el que genera la estabilidad para esa hernia operada, no necesita ningún tipo de fijación, ni tornillos, ningún tipo de vento externo que pudiera incluso publicar en el futuro al paciente, se queda con lo suyo, puede volver a realizar deporte, puede hacer una vida normal, me llevo operando hace 4 años y medio y es lo que estoy haciendo, deporte, cuando todo. Esta mujer volverá a lo mismo. Bueno, a todos les digo adiós y sigo con mi trabajo. Chao. Adiós. No, 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 no. Así Sports. Simplemente Stelle Stream,いやres de primero. Vamos luego de bajar los ligamentos. No, 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 no. Ahí. 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 Gracias. Gracias.